Luis Fernando Díaz y un doblete espectacular en un amistoso internacional enfrentando al equipo del Sevilla. El doblete del jugador colombiano le está dando la vuelta al mundo. El Guajiro al parecer ha llegado totalmente conectado a la pretemporada del Liverpool, primer amistoso y ya es la gran figura del equipo de Anfield. Comienza la nueva temporada en la era del Liverpool de Inglaterra con nuevo técnico. Ya sin Jurgen Klopp en el banquillo, los Reds afrontan el comienzo de este nuevo ciclo que ahora es dirigido por el estratega neerlandés Arnestla. La pretemporada para ellos ha sido muy exitosa y Luis Fernando Díaz llegó completamente motivado. El Guajiro jugó su primer amistoso de titular con su nuevo técnico y respondió de forma magnífica en el terreno de juego. Estuvo 45 minutos en la cancha y bastaron para firmar su primer doblete en la campaña que apenas está empezando. Luego de tantos rumores y versiones de mercado mundial, Luis Fernando Díaz regresó a Inglaterra para retomar sus labores con el equipo de Anfield. Luego de una opaca Copa América 2024, se pensaba que el colombiano cambiaría de equipo en el periodo de transferencias que se venía. Sin embargo, retornó a Anfield y está dejando claro su absoluto compromiso con el equipo. Primer amistoso y ya es la gran figura. El Guajiro solo necesitó de cinco minutos para apuntarse con su primer doblete en la era de slot. Al minuto 40 y al minuto 45 del primer tiempo, el colombiano marcó tremendos golazos para el conjunto rojo y que de esta forma se fueran relajados, victoriosos al descanso con un marcador amplio de tres goles a cero. El jugador colombiano empieza otra vez a enamorar a todos los hinchas del Liverpool y a ilusionar a todo un pueblo colombiano que quiere ver a su máximo ídolo otra vez rompiendo las redes en el fútbol mundial. ¿Qué opinan ustedes del tremendo doblete y partidazo que se jugó el Guajiro Luis Fernando Díaz enfrentando al Sevilla en un partido amistoso demostrando ser la gran figura del equipo de Anfield? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Montenada! Estén Summ Jesús ... ... ... ¡Gracias!